Mi nombre es Moisés Camacho, nos encontramos en la Galería MC, un centro cultural que está constituida por un colectivo de artistas. Tenemos dos programas en los que hemos estado trabajando con los artistas locales. Tenemos un grupo que se llama la Coalición de Artistas Muralistas de Santa Ana. Tratamos de extraer las ideas básicas de lo que la comunidad quisiera ver en estos murales y luego lo pintamos en las paredes. La otra, tenemos un artista nuevo y tratamos de darle promoción. Tenemos esculturas del maestro Felipe Castañeda, Guillermo Valentín. Básicamente estamos enfocados en artistas latinoamericanos. ¡Gracias!